Se presentaron lo que pudiera ser un bosquejo de lo que será el próximo ciclo escolar. Ayer se daba por parte de la Secretaría de Educación Pública algún adelanto de las condiciones que no están dadas, tendríamos que estar en semáforo rojo, para que estudiantes pudieran volver a las aulas. Esto no va a ocurrir, los salones quedarán todavía vacíos, y será a través de lo que se comparta señales de televisión, ahora con la participación del sector privado, y también a través de plataformas digitales, cómo se impartan clases y demás contenidos. En el caso de Morelos, como le digo, se dio un avance de cómo va a ser todo esto, aunque lo cierto es que todavía hay muchas dudas. No se ha logrado responder a interrogantes por parte de todos los involucrados, en especial padres de familia que todavía se preguntan, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que ir a trabajar, ¿con quién vamos a dejar los hijos? ¿Quién les va a ayudar en estas clases? Y seguramente maestros para saber si van a tener todo el apoyo que requieren para que desde sus casas o el lugar que les sea asignado puedan llevar a cabo esta labor. Tendrán que sacar de su bolso para pagar servicio de internet, tendrán que adquirir alguna computadora si es que no la tienen, o actualizar con la que cuentan para poder, a través de esta herramienta, dar lo mejor para el próximo ciclo escolar, por citar tan solo algunos ejemplos. Todo esto, aún falta una respuesta con dud de que poder ayudar. Por lo pronto, las autoridades así lo expusieron este día. En el marco de la nueva normalidad por la pandemia de coronavirus, el próximo ciclo escolar 2020-2021 será virtual e iniciará el próximo 24 de agosto en planteles públicos y privados, con base en los libros de texto gratuitos, digitales e impresos, con el apoyo de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital disponibles, así como de cuatro televisoras privadas, con el propósito de seguir con el programa de educación básica Aprende en Casa. Del 10 al 14 de agosto se multiplicará la capacitación a los docentes, que ya se instruyó a directores, jefes de área y supervisores, y del 17 al 21 del mismo mes, en Consejo Técnico Escolar Extraordinario Virtual, repartirán las estrategias pedagógicas de planes y programas de estudios. Informó en conferencia de prensa el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien subrayó que las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, al igual como asumió el compromiso con la finalización del pasado ciclo escolar, está en la disposición de que estos medios públicos contribuyan al mejor aprovechamiento a partir de la organización y planeación con autoridades educativas. El sistema morelense de radio y televisión, tenemos cuatro, cuatro radiodifusoras que estarán trabajando para que ningún rincón del Estado se deje de dar la información y continuemos con nuestro programa educativo en bien de las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes de nuestro Estado. El director general del LLEBEM, Eliacín Salgado de La Paz, resaltó el acuerdo de acercamiento entre maestros y padres de familia porque la escuela va a los alumnos en este ciclo. Debo de reconocer que el ciclo escolar pasado no hubiera sido posible cubrir los contenidos y programa educativo si no hubiera sido con el apoyo de las madres y padres de familia que de manera solidaria nos han estado apoyando. Las madres y padres de familia se han convertido en un apoyo fundamental para lograr los cometidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje para cumplir con el programa y los contenidos educativos. En esta ocasión no va a ser la excepción, mantenemos una comunicación estrecha con ellos, pero además les quiero comentar que hay la disposición de las autoridades federales y del Estado, por supuesto, para que haya repeticiones en los canales de televisión. Agregó que los docentes asesorarán en rancherías donde no haya ni radio. El 5 de octubre iniciarán clases a nivel medio superior y en las universidades politécnicas y tecnológicas el 21 de septiembre. Con la Universidad Autónoma del Estado se acordó ampliar 60 días el plazo de entrega de documentos escolares para inscripción. Para Noticias Ingrid, Juan José López Guerrero.